Hola queridos amigos de San Carlos, les habla Leo Rey. Bueno, quiero darles las gracias a través de este video por el lindo recibimiento en esta zona llena de artistas de arte y bueno, orgulloso de poder estar acá compartiendo junto a todos ustedes así que me llevo un lindo recuerdo. Un tremendo abrazo para todos ustedes, que este año sea inmensamente bueno para todos y muchas gracias ante todo por el apoyo y el cariño siempre. Un beso, te lo dice Leo Rey.